hola soy jeffi 11 y opino que una de las magias que tiene el dark souls es que todos lo vivimos de una forma diferente entonces no puedo decir que este es el top top digamos 100% objetivo ya que todos los que jugamos el juego lo jugamos de una manera subjetiva y podemos dar nuestra opinión de una forma como les digo diferente todos vivimos el juego diferente este es mi top de seis juegos de nivel intermedio en dark souls y después continuaré con un top de seis jefes de nivel alto o sea jefes difíciles pero eso será en el siguiente vídeo por ahora disfrutemos de este vídeo en el cual el número 6 es los vigilantes del abismo y me dirán bueno no son tan difíciles no en realidad no son tan difíciles de matar pero les tengo un gran cariño a este enfrentamiento porque es calidad y o sea las dos fases son bastante definidas son bastante diferentes y eso me gusta una fase en la que vienen varios vigilantes y nos atacan y otra fase en la que nos ataca un vigilante con esteroides estoy utilizando un arma eléctrica porque la debilidad de los vigilantes es la electricidad obviamente también tienen otro elemento por el cual son débiles pero decidí matarlos con el espadón de electricidad porque quería ver cómo cómo me iba con este espadón como ven en el enfrentamiento me están dando hasta por debajo del hocico me están pegando bastante pero como es en eje más entonces tengo todos los frascos estos y en realidad mi personaje está bastante op pero la primera vez que enfrentamos a los vigilantes del abismo obviamente no vamos a tener tanto frascos estos ni un arma tan leveada como la que estoy utilizando en estos momentos entonces el enfrentamiento es un poquitito más difícil de lo que están viendo tampoco es que me voy a gastar todos los estos como pueden ver pero ahí murió entonces vigilantes del abismo nivel intermedio de jefes lo que sería el 6 el siguiente sería la bailarina la bailarina es un jefe que nos da muchas entradas tiene muchas entradas o sea es más difícil más difícil que los vigilantes del abismo pero hay muchas formas de entrarle y mientras te mantengas detrás de ella es bastante fácil si tiene bastante vida por eso cuesta y los movimientos que tiene son muy buenos pero en realidad si eres bueno esquivando es un personaje que no se te va a ser tan complicado de matar también es complicado el hecho de que nos hace dos tipos de daño tanto el de fuego como el de oscuridad y tanto a los guerreros como a los personajes de destreza la oscuridad nos va a hacer mucho daño estoy matando a la bailarina con oscuridad ya que la oscuridad le hace bastante daño no me acuerdo si era la oscuridad y la hemorragia entonces estoy utilizando una espada de oscuridad para matarla ya que opino que le puede hacer bastante daño por ser una de sus debilidades como les digo es complicada pero tampoco es tan estresante no me estreso tanto y de hecho los jefes que son difíciles y que me mataron muchísimas veces los van a ver en el top de los 10 jefes difíciles estos son intermedio porque me costaron un poco averiguar cómo entrarles pero tampoco tuve que enfrentarlos mil veces o sea rápidamente uno descubre cómo matarlos y por eso son como les digo de nivel intermedio para mí si viviste una experiencia diferente y alguno de estos jefes te costó mucho ya sea por cómo le ve a este personaje o por cómo juegas espero que me lo hagan saber porque como les digo todos vivimos el juego diferente y no significa que para mí un jefe que es fácil sea fácil para ustedes de hecho en el top de los jefes más difíciles se sorprenderán porque el jefe más difícil para mí apuesto que no es el jefe más difícil para nadie más sólo para mí pero como les digo eso será en el siguiente vídeo estoy hablando mucho del siguiente vídeo y estamos justamente en este vídeo entonces la bailarina y aquí muere cabrona morite que se me están acabando los estos y bueno este es en eje más si en en eje más he notado que los jefes hacen un poquito de movimientos más complicados son un poquito más rápidos y hacen un poquitito más de daño vamos con el siguiente que creo que tengo que adelantar porque sin querer deje a no el siguiente es la armadura de el asesino de dragones la armadura de asesinos dragones tiene una de las características que tienen para mí los jefes de más alta dificultad y es que casi no tiene huecos y tras de todo deja huecos le pegamos y ni se mueve el hijo de puta o sea no lo podemos desbalancear diferente a los del abismo a los vigilantes que podemos desbalancearlos la armadura no se va a desbalancear es un cabrón con un fuerza increíble y tiene movimientos que son un poco predecibles en algunos momentos de hecho he visto jugadores más experimentados que dicen eso que tiene movimientos que no son tan predecibles en especial en la segunda fase le estoy dando con hielo que es la debilidad de la armadura de dragones y mi arma de hielo la considere mejor para atacarlo entonces estoy utilizando el arma de hielo es un arma que no pega tan fuerte como en las estadísticas verán que no pega tan fuerte pero como pega tan rápido y pega bastante hielo podemos meterle muchísimo daño de hielo a los que tienen esta debilidad de hielo y aquí estamos en esta fase en la que la armadura del asesino de dragones casi no tiene huecos y cuando encontramos un hueco nos desesperamos a darle como idiota algo así como yo y nos golpea bestialmente por lo cual nos puede matar también la paciencia a veces nos caga el enfrentamiento con un jefe porque queremos matarlo queremos matarlo y le pegamos y le pegamos y tal vez si juguéramos con un poquito más de paciencia no nos pasarían esos problemas cuando alguien o un jefe nos mata simplemente porque nos desesperamos y queríamos que muriera dos veces a punto de morir como pudieron ver pero por dicha en este momento va a caer listo estás muerto estás muerto amigo estás muerto este día que el cuarto lugar la armadura de cazadores de dragones de asesinos dragones ahora vamos con el siguiente jefe que si dejé grabado un momento en el que me mató mis disculpas vamos a adelantar porque me mató el cabrón ok este es el príncipe demonio está en el dlc de la ciudad de anillada no es tan difícil pero en lo que es la segunda vuelta esta segunda vuelta me mostró un poco más de su poder entonces me convenció de dejarlo en este lugar ya que la primera vez que lo enfrenté si acaso me tomó tres enfrentamientos matarlo ya en este si me tomo un poquito más la debilidad de estos bichos son el sangrado porque el sangrado porque está bien a los primeros no le podemos dar con oscuridad pero resulta que al tercero que va a salir o sea cuando uno de estos revive no le podemos hacer daño con oscuridad lo que le hace daño es el sangrado entonces asegúrate de usar armas de sangrado como mi onikiri uvabashi y también asegúrense de activar el el encantamiento de arma que hace el sangrado que es lo que hago yo este jefe difícil porque son dos jefes y todos los jefes que son dos es bastante complicado pero es fácil porque son de estos grandes tontos que uno se le puede meter por detrás y eso suena raro verdad pero bueno y darle y darle y darle y ellos no nos van a encontrar entonces por eso es fácil desde estos tontones grandes que podemos matar como matamos a amor del valle boreal metiéndonos debajo de él yéndonos por detrás si hace bastante daño ya que tenemos bastante daño de fuego y daño de veneno pero si te concentras en matar a uno y tienes bastante resistencia que lo que se me está acabando aquí los primeros la primera etapa no va a ser tan difícil la segunda etapa es más cabrona porque tiene el doble doble o triple de aguante yo no sé aguanta una barbaridad y lo que pasa con la segunda etapa es esto que los ataques son muy fuertes y el cabrón tiene muchísima resistencia entonces más que todo es un enfrentamiento difícil por la paciencia que necesitamos tener para matarlo también es un enfrentamiento que no es tan complicado porque ellos pueden caer como hace rato y en ese momento que caen le podemos meter un crítico nuevamente activo la resina esta que me causa sangrado la de cartus y vamos por este vamos a sangrarlo para que salga el siguiente como pueden ver es un enfrentamiento bastante largo en el cual vamos a gastar muchísimo estos y es recomendado hacerlo ya cuando están antes de matar al alma de cenizas que es el último jefe de dark souls 3 meterse al dlc y matar ya a los bichos del dlc ya cuando tenemos un buen nivel porque si se puede complicar mucho el asunto ok matamos al demonio adolorido del demonio de las profundidades por cierto si matas primero a lo adolorido el príncipe demonio va a tener unos unas habilidades y si matas primero al de las profundidades el príncipe demonio va a tener otras habilidades en el orden que yo los mate pues me tocan las habilidades más difíciles del príncipe demonio que son estos baños de fuego voy a sufrir mucho pero al final lo voy a matar pero sí sí que se sufre es un enfrentamiento en el que se sufre vea ese golpe o sea una bestialidad y me lo pegó inclusive cuando creo que lo voy a esquivar el cabrón me lo pega vean que todavía no le he quitado vida y estoy consumiendo estos y todo y no le he pegado tras de todo cuando le pego le quito muy poquito vida este el rayo que él tira es bastante bueno para golpearlo aunque en algún momento explotará y cuando explote igual nos va a botar vean pum igual nos hizo daño aunque la explosión está lejísimos o sea este combinación esta combinación de poderes que tiene el príncipe demonio en estos momentos de las más complejas bueno dirán si este es un jefe de nivel intermedio cuáles son los difíciles para vos pues ya se darán cuenta en el siguiente top cuáles son los difíciles tal vez van a pensar que que van a pensar muy diferente a mí pero para mí esos fueron los más difíciles simplemente por la cantidad de veces que tuve que enfrentarlos al príncipe demonio aunque sea un jefe tedioso por todo lo que duramos matándolo pues es un jefe que no es tan complicado y que si le tienes paciencia lo vas a llegar a matar míralo 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 crítico el crítico por alguna razón le hizo muy poquito daño pero ahí está mil 424 y bueno le seguimos dando me quedan tres estos la cosa se está complicando se está poniendo muy fea y este bicho si me pega me hace mucho daño por lo cual voy a tener que consumir más estos ahí está me pegó dos veces no una consumimos estos en vez de pegarle se complica se complica ni siquiera yo creo que voy a ganar este enfrentamiento me quedan dos estos se está complicando él se me está alejando que se aleje es una cabronada porque es cuando hace los ataques más fuertes ok voy a aprovechar para darle porque sé que la explosión lejana no me va a hacer tantísimo daño y aún así si me hizo bastante daño consumo esto nuevamente otra vez me pega otra vez está aprovechándose de mí sólo me queda un estos vean que todavía me queda un poquito de vida y si no me concentro el cabrón me va a pegar estaba no me pega ese golpe que no me pegar ese golpe fue muy importante para ganarle pero me acaba de pegar un poquito de daño me queda un estos casi no tengo campo para curarme lo que quiero es matarlo y vamos a ver que da un poquito de vida y murió ah mire consumí el último estos ni me di cuenta ok príncipe demonio que enfrentamiento mal uy perdón eructe más largo y más tedioso segundo lugar el caballero sepulturero del campeón con el lobo el sepulturero del campeón con el lobo es un enfrentamiento muy fácil pero es de esos primeros enfrentamientos de dlc cuando no estamos acostumbrados a enfrentarnos contra dos jefes al mismo tiempo el error principal que se comete con el sepulturero campeón es primero no saberse los ataques del lobo que son súper fáciles de esquivar y lo segundo no matar al sepulturero campeón cuando vamos a enfrentarnos al lobo o sea no puedes enfrentarte al lobo si no has matado el sepulturero campeón este enfrentamiento lo repetí mucho más veces que las veces que repetí el enfrentamiento con el príncipe demonio y por eso está en segundo lugar pero bueno en esta estoy usando un arma que tiene la debilidad tanto del sepulturero campeón como del lobo ambos son débiles a la electricidad entonces decidí usar un espadón vean no estoy utilizando el escudo simplemente porque los ataques que tiene tanto el lobo como el sepulturero no son tan fáciles de esquivar con escudo en realidad el escudo no sirve tanto es mejor esquivar y así también voy a meter más daño ya murió el sepulturero ahora te puedo prestar atención a ti lobo gigante es la primera vez que lo enfrentaba en ng más en new game más en segundo nuevo juego y bueno solo me tomó una vez matarlo en realidad no me costó en ng más me costó más el príncipe demonio pero bueno es que este enfrentamiento como lo tuve que repetir bastantes veces la primera vez que lo jugué y lo jugué sin las debilidades de cada bicho de estos pues se me hizo muy fácil ahora que estoy utilizando un espadón que tiene la debilidad de ellos y que yo ya sabía todos los ataques que hace el lobo y que había que matar al sepulturero primero entonces la cosa se facilita bastante no es un enfrentamiento tan complicado pero la primera vez como les digo si me costó bastante en especial porque el sepulturero quedaba vivo y me empezó a tirar magias ya está a punto de terminar vean qué fácil es esquivar a este lobo es demasiado fácil y vamos vamos a darle unos espadazos y estás muerto amigo estás muerto sólo falta un golpe claro que si me pega en este momento me mata pero ya está muerto adiós lobito una lástima y el primer lugar es me costó mucho porque no sabía si poner a los príncipes gemelos tal vez les daré la razón de por qué dejé a los príncipes gemelos para de los enfrentamientos más complicados antes de que empiece este combate tan hermoso es épico es épico este es el combate que te enseña a jugar dark souls 3 porque porque este combate es el primer jefe en todo el juego que no te da un hueco para atacar no encuentras el hueco él ataca 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 no te deja de atacar y encontrar el hueco es tan difícil que lo hace un combate especial es el primer jefe tan difícil tan presionador que no para de presionarte no para de atacar y es épico es en una capilla épica este combate merece ser el primer lugar y lo voy a poner entre los combates difíciles pero quedó como primer lugar entre los combates de nivel medio el pontífice sullivan qué enfrentamiento me encanta es el enfrentamiento uno de los enfrentamientos que más me gustan de este juego o tal vez el que más me gusta es que la arena que tenemos o sea y el cabrón este con las dos espadas es genial no deja de atacar es un hijo de puta no deja de atacar nunca lo estoy enfrentando con la debilidad también estoy utilizando fuego como pueden darse cuenta como estoy en eje más tengo muchas armas puedo utilizar cualquier arma dependiendo de la debilidad del enemigo a la puta pero ya me empaló el cabrón y bueno el escudo sirve vean que lo estoy utilizando pero hay que saber cuáles ataques hay que esquivar aquí tengo que aprovechar para curarme porque este cabrón y vean uno esquiva no hay hueco no hay hueco la primera vez que me enfrenté a este jefe y lo logré vencer me sentí pero demasiado bien es genial genial de verdad este es el juego que te enseña a jugar dark souls este es el jefe que te enseña a jugar dark souls porque antes habían enemigos normales que no te dan mucha entrada y tienes que aprender a entrar como los mismos caballeros pero este es el primer jefe que no te da entrada este es el primer jefe que dices pero cuál es el hueco para atacarlo él no me deja de atacar o sea no tengo resistencia en qué momento lo ataco en qué momento ataco a este cabrón la única razón por la que no lo puse entre los jefes difíciles es porque a este jefe se le puede hacer parry y si sabes jugar muy bien si sabes cubrirte bien con el escudo y depende del personaje que escogiste puede ser la primera vez que juega dark souls en tu vida que digamos se acostumbraste a hacer parry este jefe es muy vulnerable a los parries entonces si si eres bueno haciendo parry su liba tal vez no te va a costar tanto pero la primera vez que yo lo enfrente tenía un personaje destreza ni siquiera podía utilizar el escudo para cubrirme y tenía que esquivar esquivar como tonto y ver por donde lo atacaba vean que en este enfrentamiento por lo menos tengo mi capacidad de cubrirme con el escudo y me cubro bastantes ataques con el escudo pero así hay muchos ataques que hay que esquivar los que definitivamente ni el escudo se los cubre aquí es donde se duplica la cosa se complica bastante porque son dos atacando al mismo tiempo y si ya el cabrón es rápido de por sí ahora atacando con ondas y dos al mismo tiempo o sea es un combate demasiado bueno me encanta la música la música es épica todo es épico en este combate me encanta miren sólo me quedan tres estos cómo voy a vencer este cabrón vamos a ver ya le vencí a la sombra ahí viene tras de todo el alcance que tiene el cabrón este es para el escudo sirve vean pero no brinco y ese ataque muy bueno para atacarlo este sí es un hueco pero oígame de fondo y que es eso no no me acordaba que sea un ataque área ese es el ataque normal en el cual lo vamos a golpear no es el ataque área ahí es donde él hay que atacarlo ese sí es un buen hueco para atacarlo no puede ser que sea tan cabrón sí complicado es complicado me encanta un enfrentamiento que yo no sé cómo no lo puse entre los difíciles pero tal vez tenga una buena explicación para cuando les muestre los enfrentamientos difíciles entonces este es el número uno el pontífice de zuliva terminamos de ver este combate eso es todo por ahora y hasta la próxima qué buen jefe qué asco que jefe es demasiado bueno